Dentro de los medios de comunicación a nivel de occidente, WowTV ha marcado la diferencia con sus diversos programas y contenidos, que están en el gusto de nuestra audiencia. Esta vez está de aniversario cumpliendo 23 años de brindar entretenimiento. Bueno, realmente nos sentimos muy alegres, muy contentos de verdad por estar cumpliendo 23 años. ¿Se imaginan ustedes ya lo difícil que ha sido realmente desde antes hasta la fecha de mantener un proyecto como lo es WowTV? En la actualidad, anteriormente se llamaba Canal 24 Acro. Entrevistamos a parte del staff que fueron parte fundamental en los inicios de WowTV. Mauricio Pacheco, con amplia trayectoria en los medios de comunicación, formó parte de los inicios de este canal. Bueno, la verdad que lo felicito, un gran equipo, la empresa, la verdad que eso motiva a ustedes a seguir adelante, tienen aire acondicionado, otros ventiladores nos tocaban, pero no es quejarse, la verdad que la limitante lo hace uno ser más fuerte. Nosotros transmitíamos, recuerdo que no teníamos baterías, teníamos que dar extensiones. Transmitimos una vez que nos arriesgamos, hubo una inundación aquí camino a Santa Ana, nos llevamos la cámara y con la extensión, el camarón estaba con la extensión en la mano y estaba con el agua hasta aquí. Y cuando yo me di cuenta que nos podía hacer un circuitano íbamos a quemar todo, pero al final son experiencias que se dan. Ahora ustedes tienen un equipo de profesionales, los felicito por eso. El equipo de WowTV cuenta con amplia experiencia y profesionalismo, tanto que algunos se encuentran trabajando en medios nacionales. Si ustedes pueden ver, pues ahí tenemos muchos compañeros en el canal 21, en el canal 12 y así sean en el canal 10 también, verdad. Ese orgullo pues a nosotros nos vuelve de una forma especial, pues en el cual pues les hemos ayudado y nos han ayudado también. Un saludo para todos los colegas que ahora se hace más fácil hacer noticias, Así como lo hacíamos nosotros antes, era bien complicado, pero ahora todo se facilita. Si ustedes pueden ver, como van a ver en las imágenes, estamos completamente equipados para cubrir cualquier eventualidad que se dé aquí en Chalchuapa. Son 23 años que WowTV brinda el mejor contenido de entretenimiento y calidad en cada uno de los programas que se presentan en el canal y que llegan a la intimidad de sus hogares. Con redacción e imágenes de Berenice Ramírez, Enrique Perdomo, Punto Noticias.